Listo, entonces, write questions beginning which. Entonces, Tom's father is in hospital. ¿Cuál? ¿Cierto? Sí. ¿Cuál o cuáles? Pero solo se usa para las preguntas en las que hay opciones. Entonces, como entonces dice, el papá de Tom está en el hospital. ¿Sí o qué? Entonces, como es de opciones, ¿en cuál hospital está él? ¿Sí o qué? Ah, sí. Listo. Cuando son opciones poquitas. ¿Listo? Porque, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Son muchas opciones. ¿Sí? Entonces, es what's your name. Por eso uno no dice which is, sino what's your name. Sí, pero ¿cuál es como normalmente cuando uno tiene casi que la opción ahí? Which. Eso, como dos o tres. Sí. Eso, eso. Entonces, vamos a hacer la pronunciación. We stayed at a hotel. ¿Wish? We stayed. ¿Dónde dice eso? Aquí en la segunda. La pregunta. We stayed. Ah, we stayed at a hotel. At a hotel. At a hotel. La pregunta sería, which. Which. Hotel no. Hotel. Hotel. Which hotel. Do you? Did you. Did you. Ah, no, 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 no. Sí, 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 sí. Te quedaste. Te quedaste pero el pasado. Did you. Did you. Did you. Stay. Stay. Porque ya están. Eso. Entonces, otra vez. Which hotel did you stay at? Which hotel do you. Do you stay. Okay. Did you. Did you. Stay at. Stay at. Ah, ya, el final. Sí. Ok. Bueno, la tercera. Jack plays for a football team. Jack plays for a football team. Team. Pero no es una pregunta, es una afirmación. Ay, pues yo siempre digo como pregunta. Jack plays for a football team. ¿Qué dice ahí? Eh, Jack juega... Por. Juega fútbol. Por. ¿Cómo se llama? Para. Para una escuela. O sea, Jack juega. Sí, Jack juega fútbol. No, Jack juega para un... Para un team fútbol. Para un team fútbol. Para un... Equipo de fútbol. Equipo team. Sí. Yo sí decía. Yo sí decía team. Sí, sí. Listo. Ok. Entonces. La pregunta sería, which... O sea, cuál equipo. Para cuál equipo. Eh... Entonces sería, which... Which... Team fútbol. Fútbol team. Fútbol team. Which fútbol team Jack play? Does Jack play for... ¿Por qué does? Porque es una pregunta. Recuerda que en la pregunta se usa la opción. Sí. Sí, sí, sí. Does, does. Ok. Sí. Entonces sería, which... Which fútbol team. Sí. Jack play... Das. Jack play... For. Jack play for... Eh... Porque for... Para cuál. O sea, el para cuál. Queda al final. Sí, sí. Así como aquí en el ad quedó al final. Todas las preposiciones con las que uno empieza una pregunta en español siempre van al final en inglés. Listo. Otra vez. Me grabé eso. Otra vez. Which... Which... Fútbol team. Fútbol team. Does Jack play for... Does Jack play... For... Eh... Listo. La cuarta. I went to school in this town. 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 ¿Qué dice ahí? Yo... Fui a la escuela... En esta... Ciudad. Ok. Yo fui a la escuela en este pueblo. En este pueblo. En este pueblo. Listo. Ok. Pronunciación. I went to school in this town. I went to school in this town. Ahora la pregunta. ¿Cuál sería? Eh... La pregunta sería... ¿Pero de cómo es tú? Sí, claro. ¿A cuál? ¿A cuál? Sí, wish. Which... 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 Did you... Which town? Which town. ¿A qué pueblo fuiste? Ah, yo decir a qué escuela. Ah, a qué escuela. Ah, sí, 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 sí. Tienes razón. Sí, sí, sí. ¿A qué escuela fuiste? Which... Which... Which school... Uh-huh. Did you... Did you... Uh-huh. Did you... Did you... To... Okay. Go to. Go to. Otherwise, which school did you go to? Which school... Did you... Did you... Go to. Go to. Go to. Listo. You want some information about another country. You ask somebody who has been there. Ask questions with what is... Are... Like. Listo. Entonces... ¿Quieres algo de información acerca de otro país? Pídele a alguien o pregúntale a alguien que haya estado allí. Pregúntale o hazle preguntas con qué o cómo es. Entonces, es una estructura que es para preguntar cómo es tal cosa. Por ejemplo, para preguntarte cómo es tu trabajo. Yo te preguntaría, no, how is your job? Porque si yo te pregunto, how is your job? Es como... Cómo va tu trabajo. Sí. O sea, como si bien o mal. Sí o qué. Entonces, yo te pregunto, how is your job? Pero si yo quiero... O sea, how cuando quieres saber cómo... Cómo va. Cómo va. Exacto. Sí. Pero si uno va a preguntar con like al final, lo que está preguntando es que me lo describas. Entonces, por ejemplo, cómo es tu trabajo. O sea, que me describas cómo es tu trabajo. Sería, what is your job like? Eso lo vamos a tener que escribir. Pero ya no me entienden. Venga, a ver. Sí. Entonces, cuando es... Te cortaste el cabello. Pero hace mucho rato. Antes ya me quise. Sí. Creo que volver a dar precio. Creo que me queda mejor largo. Todas las mujeres están en ese dilema. Creo que me queda mejor largo. Y lo tiene largo. Creo que me queda mejor corto. Ah. ¿A quién no? Hombre, no. Esos son los recibes de caja. Esto no. Ustedes tengo que mandarlo a pagar. Debería hacer el celular no se me lo pide, por eso le morir. Usa la agenda del celular. Ay, sí o no. Hola, mi llamo. Gracias. Entonces, how is your job? Es como cómo va tu trabajo. ¿Sí? Bien, mal. How is. How, how. W-O. No. No. H-O-W. H-O-W. A ver, a ver, a ver, a ver. H-O-W. Ah, sí, claro. H-O-W. How is your job? How is. Sí. Your job. No, no. How is. Ya. Sí, sí, sí. O sea, vas bien. Sí, sí. No. How is para preguntar. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Sí. Sí. El que escribiste who arriba, pues, ese es quién. Eh, pa. Y. Sí, pues. Ajá, ese es quién. Listo. 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 Y. Y este. Y, en cambio, cuando es de lo de escriba. Vea, sí. Vea, sí. Vea, sí. Para qué like es para comparar cosas, como, ah, es como esto, es como lo otro. Ajá. Ah, es este. Sí. Ah, qué chévere. Ambos con el. Wow. Qué bien. Con el like. Si era ese, ¿cierto? Ah, sí. Qué bien. Ambos con el, es describir el, describir, ¿cierto? Es de describir. Sí. Describir algo. Sí. Algo, ¿cierto? Sí. Ah, qué bacanita. Aquí se pone el celular. Ah, sí. Ay, qué chévere. Si vos coges. Y lo pega. Y ya lo acomodas, como quiera. Pero antes, ese cosito. Esto debe tener aquí ajustable, no se veo yo, ¿no? Ah, ya. Nunca lo hemos usado. ¿Y por qué no lo usaron? No. Eso fue una muestra de. Ay, qué tiempo. Eso es como cuestión de, de ya. Mira. Ya la veo. Ah, sí. Es que aquí estamos con el bebé. Ah, es que aquí hay una pendejada también. Me tocaría mirar. Sí, no, pero sí. Ah, es que el celular mío también es muy pesado. El celular también es pesado, ¿no? Suave. Ah, que mi. Uy, sí, 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 sí. Bueno. Esto es más pesado. Oye, mi suegro compró un Samsung. Estaba en promoción y ni estaba así. No, por eso Samsung son una pelle. No, pues necesito comprarme un carro. ¿Qué? ¿Un qué? Un celular. Pues normalcito. Cómprase un moto. Ay, pues esto se los que tengo. Ya. Bueno, entonces, sigamos. Entonces, si yo te quiero preguntar cómo es tu trabajo, yo te diría, what is your job like? Ok. ¿Sí? Siempre se terminó. No tengo una pequeña como la de. No tengo una pequeña como la de. No tengo una pequeña como la de. Ok. Ok. O sea, es que horrible cuando es de acá. Ok. Entonces, what is. Your job like. ¿Sí? Entonces, cómo me responderías. ¿Cómo responderías? Ah. Para describirlo. Sería como que, my job. My job is like, my job is like cool, my job is like cool, epa, entonces, aquí que están preguntando, repite después de mí, what are these roads like? Where are the roads like? ¿Qué están preguntando ahí? ¿Qué es eso? Carreteras. ¿Qué es rodar? Pues no, carreteras. ¿Cómo están las carreteras? ¿Cómo son? Sí, porque recuerda que estamos hablando de otro país, ¿sí? Entonces, ¿cómo son las carreteras? ¿Cómo son las carreteras? Bueno, la que sigue. ¿Cómo es la comida? ¿Cómo dirías cómo es la comida? La comida sí se puede decir con are. No. Con is. ¿Cierto? ¿Qué es la comida? ¿Qué es la comida? ¿Sí? ¿Qué es la comida? No. Los tipos son. Sí. ¿Qué son las personas? ¿Qué son las personas? ¿Y el clima? el clima es lo mismo el clima debe ser is what is what is the weather like ask questions ask questions with what was entonces este es el pasado pero es lo mismo recuerda que el pasado de are es were y el de is es was entonces your friend has just come back from holiday ask about the weather entonces tu amigo acabado de llegar de vacaciones pregunta acerca del clima entonces como fue el clima what was the weather like what was como una oa what was the weather like what was the weather like listo, entonces ahí está preguntando como estuvo el clima como fue el clima como fue el clima your friend has just come back from the cinema ask about the film entonces la pregunta es ¿estuvo la película? ¿estuvo la película? si entonces sería what was the film like the film like la tercera your friend has just finished an english course ask about the lessons si van a hacer los bueno nos están hablando del curso en realidad ¿cierto? si entonces what was what was what was the course the course like like pero entonces yo le quiero meter el tú no no porque no con verbo tú y no a du mira no 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 el tú ah tú tú de usted ah no porque estamos hablando como estuvo tu curso no necesidad no hacemos esas fallasadas pues no hacemos esas redundancias ah no sí 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 what was your course like pues es igual que en español como estuvo tu curso como estuvo el curso pues es igual que en español ajá o sea que yo le quiero decir con tú entonces sería como what was your course like what was your course like sí o your english course eso eso le voy a decir yo o para especificar que es el curso de inglés no porque entonces sería what was your course your english course your english course like or your no your your english course like like your friend has just come back from holiday ask about the hotel ah cerca del hotel ok ok entonces en este caso sería what was what was the hotel like epa muy bien entonces en inglés si somos es que en inglés si son más más específicos por las cosas en la ocasión andamos estamos chamboniados ¿no? más o menos sí bueno entonces vamos a mirar los diferentes usos de what listo pronunciación después de mí what color is your car what color what colors what color what colors is what color is ah what color what color es eso ¿de qué color? ah no sé es con la u o sin la u como quieras entonces r y s no 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 o sea puedes ponernos sin la u si quieres pero what color color sí entonces what color is your car what color is your car estado es como nada what color what color is your car ¿qué dice ahí? es tu car ¿qué color es tu car epa pero porque rosado no tienes marcador negro ay no lo vas a dañar además en el fondo hay algo de femenino en ti oiga oiga pues listo dígamelo what size is this shirt what size is this shirt shirt ¿qué dice ahí? de que tallas esa camiseta camisa es esta camisa de que tallas esta sí esta camisa what time is it what time is it what kind of job do you want what kind of job do you want listo kind puedes tipo sí puedes usar kind type o sort cualquiera de los tres es tipo de listo what color are your eyes what color what color are your eyes sí que dice en español what color are your eyes de que color son tus ojos what make is your tv what make is your tv what day is it today what day is it today is it is it today sí qué dice ahí qué día soy ok sí what's your favorite color what's your favorite color 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 qué dice ahí cuál es su color favorito what do you want to do tonight what do you want to do tonight qué dice ahí tonight tonight qué quieres hacer esta noche sí sí o no sí 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 which train did you catch the 9.50 or the 10.30 which train do you catch the 9.50 or the 10.30 30 sí cuál tren cogiste ah sí el de las 9.50 o el de las 10.30 sí o no which doctor did you see which doctor did you see doctor Ellis doctor Gray or doctor Hill sí qué doctor viste o viste cuál doctor viste ah sí te vio no viste sí which is bigger which is bigger Canada or Australia Canada or Australia 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 ¿qué? Australia Australia sí Canada Canada sí es más grande claro Canada es de los países más grandes de geografía a mí me gusta un poco además es Pablo pero sí los países más grandes del mundo están Canada ustedes no veía fue que sí pero no pero yo sé que Canada sí es grande listo who is taller Joe o Gary who is who for qué no eso es otra cosa me está diciendo usted who is taller Joe o Gary Joe o Gary si estamos hablando de personas no decimos which sino who who quién es más alto ¿sí o qué? quién es más alto yo yo es muy charro porque una vez estaba yo con un gringo estábamos en Guatapec creo que estábamos y él vio taller y él ¿qué es taller? me decís ¿qué es taller? ¿qué es taller? y yo yo no podía la risa y yo taller es más más alto es que no no en español en español y yo ah taller sí 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 claro y uno pronunciándolo en español sí 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 es que hay palabras que suenan así entonces mira lo que dice acá we use which when we are thinking about a small number of possibilities perhaps two three or four possibilities listo o sea lo que te está diciendo ahorita de which que son poquitas opciones sí entonces pronunciación we can go this way or that way we can go this you or that way this way or that way or that way which way shall we go shall we go shall we go shall we go we go sí which way shall we go shall we go which way shall we go which way shall we go we go shall we go shall we we go sí ok qué pasó ahí entonces ¿cuál camino tomaremos o sí tomaremos ¿Cuál camino tomaremos? Listo. Pronunciación. There are four umbrellas here. There are four umbrellas here. Eso. ¿Qué dice ahí? Hay cuatro umbrellas. Hay cuatro umbrellas. Hay cuatro umbrellas acá. Ok. Which is yours. Hay cuatro umbrellas. Sí, claro. Which is yours. ¿Qué? Como which is yours. Which is yours. Which is yours. Sí. ¿Qué dice ahí? Which is yours. ¿Cuál es la tuya o qué? ¿Cuál es tuya? ¿Cuál es la tuya? Sí. ¿Cuál es la tuya? What is more general? Repeat. What's the capital of Argentina? Uy, me dio la pulsada tan dura. Pero ya almorzaste, ¿no? Sí, pero... ¿Qué vas a mandar al ver? Qué fastidio. Me odias como bien. What's the capital of Argentina? Otra vez. What's the capital of Argentina? What's the capital of Argentina? Argentina. Argentina. Sí. What sort of music... Ah, bueno. ¿Qué dice ahí en español? Hoy la capital de Argentina. Buenos Aires. What sort of music do you like? What sort of music do you like? Sort of... ¿Qué tipo de música te gusta? Sí. Sí, ok. Um... What color are his eyes? What color... Color... What colors... Colors... Color are his eyes? Color are his eyes? Are his... Are his... Are his eyes? Yeah. Sí. Eh... ¿De qué color son... Sus ojos? Epa. Which color do you prefer? Pink or yellow? Which color... Color... Which color... Do you prefer? Pink or yellow? Do you prefer? Do you prefer? Do you prefer? Do you prefer? Ajá, pink. color do you prefer? Pink o yellow? Pink. Pink. O yellow. O yellow. O yellow. Epa. Listo, entonces mira lo que, por ejemplo, aquí estamos preguntando sobre el color de tus ojos. Puede ser muchos colores, entonces por eso no decimos which, sino what. Y aquí si estamos diciendo yellow o pink, dos opciones, entonces usamos which. La que sigue. What is the longest river in the world? What? La que sigue. What is the longest? Longest. 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 Yeah. Longest. What is the longest river in the world? What is the longest river in the world? World. World. No es world. Pues sí, o sea, como está ahí world. 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 Sí. Which is the longest river? The Mississippi. Which is the longest river? Longest. 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 River. The Mississippi, the Amazon, or the Nile? The Amazon, or the Nile? Longest. How. Pronunciación. How was the party last night? How was the party last night? What? Lo que te dije. Cómo, how es para decir cómo fue, cómo va, cómo tal cosa, ¿sí o qué? Ya no es la descripción sino cómo va, cómo, qué tal. It was great. 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 It was great. How do you usually go to work? How do you usually go to work? By bus. By bus. By bus. By metro. By metro. By metro. Qué diversión. ¿Cómo así? ¿Pablo no te trae, pues? Sí, me llevo a cuando el estadio, el estadio, el estadio. Ah. La metro. Uy, la metro adventure. Uff. ¿Por qué? Es fastidioso. Si uno quiere escuchar musiquita, es uno pensando, ya que me persiguen a la salida. Sí, 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 sí. No, es en serio, se vaya a hablar. No, yo se acuerde de celular. No. Le cortan el brazo completo para que no le caiga sangre. Qué horror que sí es. ¿Cuál sigue? How tall are you? ¿Dónde estamos? El cuadrito. Sí, pero... Sí, pero... Entonces, how... Ah, ya, 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 ok. How tall are you? Sí, I'm one meter seventy. I am one meter... I'm... 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 One meter... One meter... Seventy. Seventy. Entonces, ¿qué dice ahí? Eh... Pues, ¿cuánto mides? ¿Qué tan alta? Ah, ¿qué tan alto eres? ¿Qué tan alta eres? ¿Qué tan alta eres? ¿Qué tan alto eres? How big. Ya, ¿qué tan grande entonces? Ajá. How old. ¿Qué tan viejo? How far. ¿Qué tan lejos? How often. ¿Con qué frecuencia? ¿Qué tan seguido? ¿Qué tan seguido? Bueno. How long. How long. ¿Cómo hace cuánto? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? How much. ¿Cuánto es? ¿Cuánto de dinero? Cuánto cuesta, pues. Cuánto cuesta. Cuánto cuesta, eso. Entonces, vamos a hacer la pronunciación. How big is the house? How big is... How big is the house? No. How big is... Ay, pero ¿por qué? Yo tengo un problema con la if. How big... How big is the house? Not very big. No. Not very big. Entonces, ¿qué dice ahí? Eh, ¿qué tan grande es la casa? Sí. No. No mucho. No mucho. How old is your mother? How old is your mother? Old. 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 ¿Cuántos años tiene tu madre? No sé cómo te creía. Se le dicen qué tan vieja es usted y lo tiran por el balcón. ¿Estamos? A mí me saca esa pomada. O sea, para hablar de viejos, ahí sí estamos viejos. Ay, querido. ¿Cuánto es de aquí al aeropuerto? ¿Cuánto es de aquí al aeropuerto? Al aeropuerto, sí señor. 5 kilómetros. 5 kilómetros. 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 O sea, así con T, o sea, hazte cuenta que, hemos dicho, invierte esta E con la R, como Kilómetros. Kilómetros. Suena más como eso. Sí. 5 kilómetros. Sí. Entonces, ¿qué dice ahí en español? ¿Qué tan lejos está el aeropuerto de aquí? ¿Qué tan lejos está el aeropuerto de acá? ¿De acá? Sí. Sí. Pues sí. How often do you use your car? How often do you use... 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 Your car? Your car. How often do you... Do you use your car? Every day. Every day. Listo. ¿Qué dice ahí? ¿Qué tan seguido, qué tan frecuente usas tu car? Todos los días. Todos los días. Cada día, pues. Mm-hmm. How long have they been married? How long have they been married? Married. Married. ¿Cuándo al final? Married. Married. Ten years. Ten years. ¿Qué dice ahí? Nine years. Ah, ok. Dice... ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo han estado casados? Sí, han estado casados. Diez años. Diez. How much was the meal? How much was the meal? The meal? The meal. The meal. Thirty pounds. Thirty pounds. Thirty pounds. Pounds. ¿Qué dice ahí? Thirty pounds. Aquí dice cuánto cuesta... ¿Cuánto cuesta la cena? ¿Cuánto costó la comida? La comida. O sea, meal puede ser cualquier comida. Ah, sí, costó el almuerzo. Un desayuno, un almuerzo, una comida. ¿Cuánto cuesta la comida? ¿Niche? Sí. Thirty pounds. Thirty pounds. ¿Por qué pounds? ¿Qué son pounds? No. Puntos no. No. Pounds es libras. Ah, libras. Puede ser la moneda o puede ser libras de peso. ¿Peso? Ah, sí, de medida de peso. Pues puede ser una medida. Sí, sí, sí. O puede ser una moneda de Inglaterra. Exactamente. Bueno.